La historia no es mía 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 estar ese caparazón, en al final, sigues siendo una hormiga en el caso de que un ejército usa estas cosas, no significa que serán invencibles. Este continente es vasto y hay muchas personas que pueden barrerlos fácilmente con un simple ataque o movimiento. Lo mismo ocurre con los reinos, siempre habrá gente fuerte escondida, así que no os dejéis llevar por eso quiero recordaros a todos, aunque llevéis esta ropa, no debéis descuidar vuestro entrenamiento porque tarde o temprano, encontrarás a alguien lo suficientemente fuerte como para destruirlo y quedará sin defenso. Terminé de hablar en tono serio porque no quería que se confiaran demasiado por algo como esto y luego se arrepintieran. Además, últimamente he ido descubriendo varias cosas respecto a estos demonios, lo que me ha hecho darme cuenta de que este tema no es tan sencillo como parece. Capítulo 52. Sociedad Suprema de Investigación de Magia. Cuando todos me escucharon, hubo un silencio incómodo por un rato, pero nadie podía negar de lo que estaba hablando. En este mundo no todo son cosas buenas, y eso es normal, pero la gente suele sentirse incómoda sabiendo o recordando este tipo de cosas. María, Cecilie y Yuri, vayan a la habitación y póngase este unifieme. Les dije a los tres con una sonrisa. Todas las chicas asintieron mientras tomaban sus cosas y se iban a cambiar. Después de eso, me volví a mirar a todos nuevamente en un silencio incómodo, y pude ver que la expresión de Shin también había cambiado, como si acabara de darse cuenta de algunas verdades. Está bien, Shin, no te detengas demasiado en eso por ahora. Si realmente quieres evitar que estas cosas sucedan, todo dependerá de tu fuerza ya que es lo más importante a la hora de hablar. Entiendo, hermano. Me dijo Shin. Al rato, al ver que las niñas estaban listas, decidí llevarlas a sus respectivos hogares. Abuela, abuelo, llevaré a las niñas a sus casas ya que se hace tarde. Dije. Después de eso, creé un portal que conducía a la casa donde vivían Vivian, Cecilie y María. Nos vemos mañana. Dijeron ambos mientras entraban a su casa. Luego de eso, tomé la mano de Yuri, quien estaba distraído en ese momento. Jejeje, ¿puedo saber qué está pasando? Ella me preguntó. No nos hemos visto en mucho tiempo. ¿Qué tal si charlamos un rato? Respondí con calma. Ella, al no ver nada malo en ello, aceptó y decidimos caminar juntos un rato, hablando de muchas cosas que habían pasado a lo largo de los años. Me dijo que un tipo molesto había empezado a acercarse a ella hace un tiempo y que tuvo que golpearlo para que se fuera. Su nombre era Morgan. Y mientras ella hablaba de él, mentalmente tomé nota de toda la información para una futura visita. Después de un rato, finalmente llegamos a su casa. Al llegar me ofreció una bebida, que obviamente acepté. Empezamos con un poco de vino, ya que ella me lo había guardado como regalo. Después de eso, cuando vimos que se estaba acabando, conjuré algunas botellas más y las cosas empezaron a desviarse del tema original. Hasta la mañana siguiente, me desperté con un fuerte dolor de cabeza, el cual tuve que usar magia para disipar, y a mi lado estaba Yuri, descansando cómodamente. Parecía que habíamos bebido demasiado el día anterior y terminamos recordando viejos tiempos. No pude evitar sonreír con orgullo. Oye, dormilón, tenemos que levantarnos para ir a la escuela. No querrás llegar tarde el primer día y terminar siendo un estudiante problemático, ¿verdad? Le dije suavemente al oído mientras le acariciaba el cabello. HMM no quiero. Dijo mientras bostezaba. Al verla, no pude evitar abrazarla nuevamente y entablar otro duelo matutino con ella. Ella es tan atractiva. Después de un rato y de comprobar la hora, tuvimos que vestirnos rápidamente para llegar a tiempo a clase. Noté que el rostro de Yuri estaba un poco sonrojado y parecía un poco enojada, probablemente porque fue mi culpa que casi llegamos tarde hoy. No te preocupes, puedo crear un portal dimensional le dije. HMM ella no respondió. Solo pude suspirar y vestirme rápidamente. Después de eso, creé un portal dimensional que conducía al pasillo dentro de la escuela. Cuando lo cruzamos pudimos ver que muchos de nuestros compañeros ya estaban en el aula. Al vernos llegar rápido y un poco desaliñados, nos miraron extraños. Hermano, ¿por qué no regresaste ayer? La abuela estaba realmente preocupada de que no regresaras. Fue un gran problema calmarla, así que cuando regreses, no estarás en buena ir. Shin comentó en pánico. Shin, ¿no entiendes que parece que fue una noche muy ocupada para él? Dijo August con una sonrisa en su rostro. Ruyuyuri, ¿qué estaban haciendo ustedes dos? María se sonrojó, obviamente tenía algún conocimiento del tema. Si bien Cecilia estaba demasiado avergonzada para decir algo, solo pudo bajar la cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la maestra abrió la puerta del salón y comenzó a hablar. Todos están aquí, así que una vez más, buenos días a todos. Después de eso, la profesora nos dio una introducción a la escuela, así como información sobre los clubes disponibles aquí. Fue un poco aburrido ya que no hubo muchos cambios con respecto al enigme. ¿Qué piensas, Shin? ¿Has encontrado un club al que quieres unirte? Preguntó Agosto. Sería muy interesante un club creado por ustedes dos hermanos. Comentó el profesor. Definitivamente interesante. Añadió Rin. Todos empezaron a hablar de cómo se unirían si creáramos un nuevo club en la escuela. No tendría ningún problema con ello, pero no le prestaría demasiada atención ya que ya tengo una organización de la que ser responsable. Luego pasamos a la primera clase, que implicó derribar algunos objetivos. Era prácticamente lo mismo que el examen de ingreso, así que cada uno de nosotros comenzamos a usar nuestra magia para atacar. Hasta que fue el turno de Shin, y creó una bola de fuego, destruyendo una vez más a casi todos los muñecos de práctica. Afortunadamente, quedaron algunos, así que simplemente use magia del vacío para eliminarlos ya que no tenía la intención de mostrar algo tan ostentoso. Creo que tengo un nombre para la sociedad que deberíamos crear. Dijo Rin. Escuchémoslo entonces. Respondió Yuri. Sociedad para el estudio de la magia suprema. Rin exclamó emocionada. Al escuchar esto, no pude evitar mover la comisura de mi boca porque aunque sonó divertido en el anime, ahora que estoy en persona, suena bastante ridículo. ¿Existe también aquí el síndrome del octavo grado? ¿Pero quién será el líder del grupo? Preguntó Thor. Cuando surgió esta pregunta, todos nos miraron a mí y a Shin al mismo tiempo ya que éramos los más fuertes. ¿Qué hay de ti, hermano mayor? Puedes ser el líder ya que eres el más fuerte entre nosotros. Dijo Shin, tratando de pasarme toda la responsabilidad a mí. No estoy interesado en ser el líder, pero tú puedes ser el líder ya que el nombre está más relacionado contigo. Sin embargo, aún así me uniré porque si hay cosas que no puedes hacer o si necesitas mi ayuda, allí estaré. Respondí amablemente. A lo que todos asintieron, ya que estaban de acuerdo con mi comentario. Mientras tanto, Shin solo pudo estar de acuerdo y suspirar, aunque pude ver que no le molestaba tanto y en realidad estaba feliz. Después de eso, continuamos hablando con nuestros compañeros hasta que finalmente terminó la clase. Entonces, rápidamente me acerqué a Shin para hacérselo saber. Hermano, diles a los abuelos que hoy llegaré un poco tarde, al menos a la hora de cenar, porque tengo algo bastante urgente que atender. Cuando Shin me escuchó, me miró con miedo en sus ojos. No, absolutamente no. Sabes lo que nos pasará al abuelo y a mí si no vas. Ella ya está muy enojada, dice que el abuelo crió a un niño rebelde y agrega que no volviste a casa ayer, solo quiere castigarte y si le digo que volverás al anochecer, se desquitará conmigo. Shin respondió desesperadamente porque la abuela Melinda da mucho miedo cuando se enoja. ¿A dónde vas? No te encontrarás con una chica, ¿verdad? María preguntó enojada. No puedes hacer eso, Ryu. Dijo Cecilie, con los ojos rojos. Jejeje, ¿no estás satisfecho con nosotros? Preguntó Yuri en un tono peligroso. Al ver que la situación no iba bien, decidí aclararlo rápidamente, mientras podía ver a August mirándome con una sonrisa, como si disfrutara verme en problemas. No lo pienses demasiado. Ha habido algunos asuntos serios en ciertos lugares, y necesito ocuparme de ellos, así que no me reuniré con chicas. Además, ya estoy feliz con todos ustedes. No hace falta nada más para ser feliz. Además, en unos días cuando visitemos vuestras casas con los abuelos, podremos hacer las cosas oficiales. Respondí seriamente mientras los miraba. Capítulo 53. Reunión después de dos años. Las chicas cuando me escucharon quedaron muy contentas con mis respuestas, pero también preocupadas porque parecía un asunto serio. ¿Es muy peligroso el lugar al que vas? Cecilie preguntó un poco ansiosamente. No deben preocuparse porque hay muy pocas cosas que puedan hacerme daño. Dije mientras acariciaba sus cabezas. Después de eso, me fui rápidamente, sin darles tiempo a decir nada más. Cuando me fui, August se acercó a Shin. ¿Qué crees que va a hacer con tanta urgencia? Preguntó Agosto. No lo sé, casi nunca nos cuenta sus cosas. Respondió Shin, mientras las chicas se preocupaban aún más. Por otro lado, había aparecido en mi pequeño trono ubicado en la sede de mi organización, pues hacía dos años que no viajaba solo por el continente. Tomé mi comunicador y envié un mensaje que fue transmitido a todas las chicas importantes, informándoles que nos encontraríamos en el salón principal de la base y que las estaba esperando. Después de unos minutos, pude ver muchas figuras volando hacia la base. Debo admitir que las alas que les había añadido a sus trajes se veían geniales. Fue una muy buena decisión. Además, su velocidad era muy rápida y fácil de usar, lo cual fue una ventaja. Finalmente, diez hermosas chicas llegaron frente a donde yo estaba sentado y todas se arrodillaron. Hemos visto al joven maestro. Dijeron todos al unísono. Puedes levantarte. Dije, y pude verlos a todos ponerse de pie cuando me escucharon. Como saben, los dos años que mencioné para que viajara solo por el continente ya pasaron. De un vistazo, puedo ver que muchos de ustedes se han vuelto más fuertes en sus respectivos campos, y no solo eso, también se han vuelto muy fuertes. Hermoso. Dije mientras los miraba a todos nuevamente. Muchas gracias joven maestro. Al escucharme, todas las chicas se alegraron mucho con mis elogios porque tengo un lugar especial en sus corazones. Muy bien, puedo ver que algunos de ustedes están un poco cansados. ¿Qué tal si vamos a bañarnos primero y luego pueden contarme sobre su progreso? Sugerí, ya que algunos de ellos parecían un poco agotados por el rápido viaje que habían hecho. A lo que todos asintieron, pero de repente, Eva habló coquetamente. Joven maestro, ¿no quieres unirte a nosotros en el baño? Cuando todos la escucharon, me miraron con una ligera expectación en sus ojos. Como persona madura en algunos aspectos, obviamente no me negaría, pero al menos tenía que parecer caballeroso. Antes de siquiera considerar eso, deberías comprobar si alguna de las chicas se siente incómoda con eso porque si lo hiciera, yo no lo haría. Respondí. Al escucharme, miré a las diez chicas que estaban detrás de mí para ver si alguna de ellas tenía algún problema con eso. Chicas, ¿alguien se siente incómodo con que el joven maestro se una a nosotros en el baño? Preguntó Eva. Aunque algunos de ellos se sonrojaron, todos negaron con la cabeza. Entonces Eva me miró, esperando mi decisión. Al ver que ninguno de ellos estaba molesto, actué como si estuviera considerando seriamente el asunto y después de unos minutos acepté. Después, todos fuimos al gran baño de aguas termales de nuestra base. Debo decir que el ambiente en este lugar ha mejorado mucho durante este tiempo, así que decidí disfrutarlo. Cuando todos nos metimos al agua, rápidamente nos relajamos porque era muy cómodo. Decidí empezar a preguntar sobre el progreso de la organización. Chicas, cuéntenme cómo han estado estos últimos dos años y qué han logrado. Cuando me oyeron, Sarah fue la primera en hablar. Joven maestro, tanto Zoe como yo hemos logrado avances significativos en la expansión de nuestros negocios con las cosas que usted nos ha enseñado. Incluso implementamos con éxito un banco, teniendo sumo cuidado al crear los billetes, los cuales tienen multitud de medidas de seguridad en cada uno. Además, varios de nuestros productos se han vuelto muy famosos, como perfumes, jabones, chocolates, instrumentos musicales, vestidos, etc. Sin mencionar algunos artilugios de baja calidad que se han vendido bien y se han vuelto bastante populares. En general, las cosas han ido muy bien. Somos líderes en varios lugares de muchos reinos cercanos y seguimos creciendo. Incluso tenemos sucursales de todo tipo en el reino de Arlcides y estás interesado en visitarlas. Sarah explicado. Luego Luna compartió su situación. En estos dos años, gracias a mi popularidad en la música por las canciones que me has enseñado, pude crear un colegio de aristócratas donde muchos jóvenes de varias familias importantes se han unido para aprender música. Muchas personas importantes también se han puesto en contacto conmigo para que sus hijos aprendan en mi escuela, lo que me permite recopilar mucha información de varios reinos cercanos, incluido Arlcide. Mientras los escuchaba, asentí. Parece que han aprovechado muy bien su tiempo. Pensé. Entonces Eva habló. En cuanto a los miembros, han aumentado, pero no demasiados, ya que nuestros requisitos son muy altos. Hasta ahora, solo tenemos 100 miembros oficiales, sin incluirnos a nosotros, y alrededor de 230 miembros que aún no son oficiales porque su fuerza no cumplir con el requisito de alcanzar el nivel de un aventurero de rango A. Entre los datos importantes de los miembros oficiales, excluyéndonos a nosotros, 40 tienen una fuerza en el nivel A, 30 tienen una fuerza en el nivel A, 17 tienen una fuerza en el nivel S, 11 tienen una fuerza en el nivel S, y 2 tienen una fuerza en el nivel S. En el nivel SS. Informó Eva. Estos dos últimos tienen la última misión de conseguir un guante como el nuestro y convertirse en miembros de élite. Añadió. Cuando completen su misión, por favor infiemame. Al estar a su nivel, tienen el mismo derecho que tú a conocerme, así que aprovecharé para conocerlos y ver su fuerza. Comenté. ¿Y tú, Ada? ¿Cómo va tu progreso con los artefactos? Pregunté con curiosidad. He progresado mucho hasta ahora, joven maestro. Puedo crear artefactos e inscribir encantamientos de nivel legendario si me esfuerzo mucho, pero siento que me he estancado. Suspiró. Toma esta guía con varios encantamientos e inscripciones que creé yo mismo. Puedes usar algunos de ellos para mejorar los trajes de las chicas de élite de nuestra organización, ya que ya es hora de que obtengan una mejora. Le dije, entregándole un libro con encantamientos que había preparado hace algún tiempo cuando estaba aburrido. Muchas gracias, joven maestro. Dijo Ada, con los ojos brillantes mientras sostenía el libro. Luego, me volví hacia Joss, Joss, ¿cómo está progresando tu magia curativa? ¿Has progresado con los libros de biología que te di? En cuanto a eso, he mejorado bastante, pero hace un tiempo comencé a investigar por mi cuenta porque ya terminé los libros que me diste hace dos años. Entonces comencé a experimentar con animales pequeños como ratas y ranas. Ella explicó. Muy bien, puedes usar estos libros para continuar tus estudios. Respondí mientras creaba varios libros de biología avanzada con mi habilidad. Después de eso, me volví un poco más serio para discutir asuntos importantes. Eva, ¿cómo va la investigación sobre esos demonios? Al ver mi actitud sería, todos guardaron silencio y Eva respondió. Hasta el momento no hemos podido encontrar mucha información. Solo hemos podido deducir que tienen tres clasificaciones, que van desde rangos bajos hasta altos. Con una clasificación de fuerza dentro de cada nivel. En cuanto a eso. Que mencionaron en su carta, no hay información al respecto, y mucho menos sobre su señor y su fuerza. Mientras hablaba, optó por no revelar los últimos descubrimientos ya que aún no habían sido confirmados y creía que eran innecesarios. No te sientas mal porque no son demonios comunes. Hasta ahora, si comparamos la fuerza de un demonio de alto rango, deberían tener una fuerza similar a la tuya, pero no estoy del todo seguro. No debería haber mucha de una diferencia. Además, al matar a más de media docena de ellos, tuvieron que alarmarse y actuar con más cautela en sus acciones. Si su señor es tan poderoso como dicen, debe haber algo que le impida salir y permitir que solo sus subordinados para cumplir sus órdenes. Además, realmente no sabemos cuántos demonios podría haber, por lo que debemos ser muy cautelosos con el asunto. Por cierto, ¿ya les has brindado sus protecciones a los otros miembros oficiales para su seguridad? Sí, joven maestro. Creamos un pequeño libro con toda la información que nos proporcionaste, junto con sus sellos, y se los entregamos a cada miembro oficial para que estuvieran preparados ante cualquier situación inesperada. Comentó Ada y yo asentí. Después de eso, participé en discusiones con las chicas sobre varios otros temas mientras disfrutábamos de nuestro tiempo en el baño, sin darnos cuenta de cuánto tiempo habíamos estado adentro. Decidí no compartir toda la información ni ninguna de mis hipótesis, ya que no estaba seguro de ellas. Entonces, solo pude suspirar y ayudarlos a ser más fuertes para lo que sea que se les presente. Capítulo 54. Carro demoníaco, parte 1. En este momento, la abuela Melinda me regaña severamente, mientras que Shin y el abuelo Medline están lejos de nosotros porque no querían involucrarse en esto, ya que la abuela era bastante aterradora. Abuela, no tienes que preocuparte. Ayer no pude regresar por la noche por muchas razones importantes, y tuve que salir hoy. No estoy por ahí coqueteando con todas las chicas que veo. Tengo cosas importantes que hacer. Dije en tono serio. No mentía porque pasar tiempo con las chicas es fundamental. Es lo mínimo que puedo hacer para demostrarles que estoy feliz de que todavía me sean leales. HMM sé que tienes tus propios asuntos que atender, pero por favor, háznoslo saber primero. Nos preocupamos mucho por ti. Dijo la abuela, suspirando, y me miró como si me tuviera lástima. Al verla así, simplemente le seguí el juego porque no quería que siguiera regañándome. Era como un salvavidas que había encontrado. Al día siguiente, estaba almorzando con los chicos de clase S en la cafetería de la escuela. ¿Está Card bajo arresto domiciliario? Preguntó Shin, sorprendido. Cuando escuché eso, supe que uno de los primeros eventos importantes del anime estaba a punto de suceder. Por alguna razón, justo después de que terminaron las clases, la sociedad de investigación ya había comenzado a moverse y Shin estaba comenzando a actuar como su presidente. Fue divertido verlo actuar de esa manera porque no le convenía en absoluto. Podrías imaginarlo como cualquier cosa menos un presidente. Parece que sí. Esta mañana se pusieron en contacto con la escuela y dijeron que pasaría algún tiempo en casa bajo arresto domiciliario y reflexión. Comentó August. Después de eso, comenzaron a hablar y a preguntarse por qué Card había comenzado a cambiar su actitud ya que no era tan extremo hace algún tiempo, hasta que surgió el nombre de Oliver St. Strom. Cuando escuché su nombre, comencé a pensar en lo que había visto en el anime y recordé algunas cosas, junto con sus razones para volverse loco. Aunque no podía apoyar sus acciones, tampoco lo juzgué porque en su posición, podría ser incluso más extremo. Por cierto, Shin, mencionaste una magia de búsqueda. Hace un tiempo. ¿Qué es exactamente? Preguntó uno de nuestros compañeros de clase. ¿HMM? ¿Estás preguntando qué es? Es una forma de detectar inmediatamente cualquier mala intención. Respondió Shin. ¿Malas intenciones? Shin Dono, ¿qué diablos quieres decir con eso? Ser capaz de sentir malas intenciones. Preguntó Thor. Significa exactamente lo que parece. En particular, debido a que la capital imperial está muy poblada, hay muchas personas que son indiferentes entre sí. ¿Se puede decir que entre esas personas, se puede detectar inmediatamente si hay malas intenciones provenientes de hostal? ¿Malas intenciones? Incluso si no están dirigidas a ti, los humanos normales aún pueden sentirlo. No importa cuán grande o segura sea la capital, aún puedes sentirlo a veces. Shin intentó explicar de nuevo. Poder mágico demoníaco, dices o al Ford Kun tiene alguna experiencia en cazar demonios. Preguntó Rin. Sí, lo tengo, pero no lo maté porque Ryu lo hizo, ya que Ryu lo atacó primero. Dijo Shin, señalándome, y todos me miraron. ¿Por cierto qué edad tenías cuando tuviste tu primera experiencia cazando un demonio? Preguntó uno de nuestros compañeros con curiosidad. Diez años, si no me equivoco. Cuando todos escucharon eso, se sorprendieron bastante y nos miraron como si fuéramos monstruos. En mi caso no le presté mucha atención, simplemente estaba viendo cómo se desarrollaban las cosas según la historia original. Después de ese breve momento, terminamos de almorzar y nos dirigimos al salón de práctica de la escuela. Pero tan pronto como nos fuimos, tanto Shin como yo sentimos una gran intención asesina dirigida hacia nosotros. Cuando miramos en dirección a la fuente, pudimos ver a Kart a punto de atacarnos. Todos, tengan cuidado, muchachos, asegúrese de activar sus trajes rápidamente. Shin dijo rápidamente. Todos quedaron sorprendidos por la repentina advertencia de Shin hasta que se dieron cuenta de que Kart estaba en el patio de la escuela a punto de atacarlos. Auge. Una fuerte explosión ocurrió donde estábamos, pero nadie resultó herido porque había colocado una barrera que los protegía a todos. ¿Están todos bien? Yo pregunté. Sí, todos estamos bien, ¿y tú, Ryu? Respondió Yuri, preocupado. Estoy bien, no te preocupes. Comenté para calmarla y luego dirigí mi atención a mi hermano. Shin, la próxima vez que pase algo como esto deberías estar más tranquilo, ya que debido a tu reacción no pudiste operar tu magia correctamente, provocando que saldrías lastimado así que ten más cuidado la próxima vez. ¿Ese es el carro de allí? ¿Por qué? ¿No debería estar bajo arresto domiciliario? Alguien hizo esa pregunta y todos querían saber la respuesta. Además de eso, es un hecho que este tipo nos lanzó un ataque mágico ofensivo. Ese es un problema más serio. Gus, de esta manera, no hay manera. Dijo Shin. Así es. Hasta ahora solo ha habido intentos fallidos pero esta vez, es claramente un intento de asesinato. No es posible pasarlo por alto. Respondió August. ¿De qué tonterías estás hablando, Shin? Te atacó con intenciones asesinas, y no solo a ti, sino a todos nosotros. ¿De verdad quieres saber si hay una manera de solucionarlo? Déjame mostrarte lo que debes hacer. En estos casos. Respondí. Un poco molesto por el comportamiento de Shin. August y muchachos, deben prestar atención de ahora en adelante, ya que, aunque no les guste, tal vez en el futuro tengan que hacer lo mismo, también deben servir como personas que puedan verificar todo lo que ha sucedido en este lugar, serés testigos de cómo Card se ha convertido en un demonio, pero a diferencia de los anteriores no ha perdido completamente el conocimiento. Dije en tono serio, ya que me molestó mucho que intentara atacar a mis chicas. Si ese es el caso, las cosas no son nada sencillas. Comentó Augusto. Cuando todos alrededor escucharon la palabra demonio. Entraron en pánico y comenzaron a correr por todas partes. Bastardo, 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 bastardo. Card dejó escapar un grito como si se hubiera vuelto loco y comenzó a envolverse con una extraordinaria cantidad de poder mágico. Idiota. Susurré mientras usaba magia de anulación que disipó todo su ataque y creó cadenas que lo inmovilizaron rápidamente. Estaba claro que cada una de las cadenas tenía un gran poder porque no permitían que Card se moviera de ninguna manera. Luego me acerqué a él hasta estar a un metro y puse mi dedo en su cabeza, lo que lo hizo gritar de dolor porque estaba tratando de sacarle información, aunque ya sabía quién era el responsable, sería muy sospechoso si dijera todo de repente, por lo que era apropiado hacer esto. ¿Quién te hizo esto? Pregunté en un tono de voz que todos pudieran oír. Ah. Hubo gritos de inmenso dolor provenientes de Card, los cuales decidí ignorar porque desde que apareció por primera vez, maltratando a Cecily, supe que lo haría sufrir un poco. Todos se sintieron muy incómodos al verme actuar de esta manera porque parecía una persona diferente a la que conocían, pero al mismo tiempo estuvieron muy atentos a su respuesta. Oliver Strona. Luego de escuchar el nombre, rápidamente lo hice sufrir un poco más para calmar mi enojo, él se retorcía ferozmente mientras gritaba de dolor, y luego clavé mi mano en la parte de su corazón, atravesándolo sin dudarlo un momento, luego de esta acción. Toda mi ropa estaba muy ensangrentada, lo que creaba un espectáculo muy extraño. Algunos de mis compañeros no pudieron evitar sentir náuseas y se fueron a un rincón a vomitar, y lo mismo pasó con las chicas, mientras que August y Shin trataron de contener su disgusto lo más posible, pero finalmente, no pudieron. Resistir. Capítulo 55. Carro demoníaco, parte 2. Me di cuenta de que Shin no estaba en buen estado. Realmente desprecio su manera demasiado amable de pensar, así que rápidamente me acerqué a él. Shin. Si no corrijo esto, es posible que se arrepienta en el futuro. Parece que alguien necesita darle a este tipo una reeducación, para que no tome decisiones tontas en el futuro. Golpe. Un fuerte sonido resonó en el área y todos se sorprendieron mucho al verme golpear a Shin en la cara. Nadie entendió lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo, Ryu? Dijo Shin, enojado. Ryu, tal vez deberíamos preocuparnos por otras cosas. Dijo August, tratando de detenerme. No te preocupes por esto, pero nadie puede impedirme aclarar a mi hermano. Dije con indiferencia. Luego, volví a golpear a Shin en la cara para despertarlo. Te dije que pararas. Gritó Shin, tratando de defenderse. ¿Has notado tu actitud reciente? ¿Te has dado cuenta de que si fuera solo por tus acciones, todos los que están aquí podrían haber resultado heridos? Eres el supuesto presidente del club de magia, y has sido entrenado por grandes personas de reino. Eres incluso el nieto de los grandes magos y gurú, y tus abuelos te han estado entrenando desde que eras un niño. Pero en momentos en que necesitas actuar con decisión, dudas. ¿Realmente necesitas una tragedia para hacer? ¿Repiensas tus acciones? Dije en tono molesto y nadie se atrevió a interrumpir, ni siquiera los profesores que habían llegado. Lo que te dije antes, incluso en el momento en que peleamos cuando nos reunimos, lo has olvidado. Ser amable con tu enemigo solo traerá desastres. Incluso podrías arrepentirte. ¿Cómo podrías mirar a los padres de tus compañeros a la cara si les hubiera pasado algo, o incluso si hubieran muerto? Tienes que entender que puedes no seas tan indeciso en situaciones como estas, ya que tienes la vida de tus compañeros en tus manos. ¿Crees que hablar con un tipo que se ha convertido en un demonio podría hacerle reconsiderar? Por favor, no seas tan ingenuo y te des cuenta de que estás en un mundo real. Las vidas aquí dependen de ti solo porque eres más fuerte que la mayoría en este lugar. Realmente me has decepcionado. Si sigues así, perderás a todos y cada uno de los seres queridos que tienes. ¿Es eso lo que quieres? Continué regañándolo. Cállate. Dijo Shin, tratando de golpearme, pero fue inútil porque usé cadenas para inmovilizarlo. Te estoy preguntando, ¿quieres perder a un ser querido? Dije de nuevo. En ese momento, Shin simplemente se quedó en silencio. Decidí quitarle las cadenas y dejarlo pensando. Luego, me acerqué a los guardias que habían venido a proteger al príncipe. El demonio está muerto. August les contará todo sobre la situación. Me voy por ahora. Hasta luego, muchachos. Respecto a la última parte, August, no menciones mi nombre. Solo di que el nieto del sabio y el gurú lo mataron. Luego de eso, aparecí nuevamente a gran distancia del lugar y comencé a acariciar a Yuki, ya que me ayuda a calmar mi mal humor. En cuanto a los chicos, August les explicó a todos la situación y la derrota del demonio. Después de eso, todos regresaron al salón de clases, pero Shin no estaba de muy buen humor. Se paró frente a la clase y se disculpó. Lo siento muchachos, por no haber actuado de la mejor manera. Dijo Shin mientras hacía una reverencia. No te preocupes, hiciste mucho más que nosotros. También tuviste la oportunidad de reaccionar para bloquear su ataque y no te lastimaste. Esto ya demuestra tu fuerza. Dijo August, tratando de animarlo. Y todos asintieron en señal de comprensión. Pero ahora, lo importante es que aparentemente Kat fue controlado para convertirse en un demonio, y el profesor Oliveira debe estar relacionado de alguna manera. Dijo August en tono serio. Sí, si alguien puede manipular a alguien para que se convierta en un demonio, la cosa es muy seria. Y parece que lo que dijo Ryu hace unos días, que tal vez una catástrofe similar al pasado pero diferente está por comenzar, debería referirse a esto. Porque, una vez más, un demonio ha aparecido en el reino, pero esta vez, tienen consciencia. Mientras más hablaba, más se asustaban los chicos porque esto era muy serio para el reino. Después de eso, María, Cecily, Yuri, Shin, August y sus guardias fueron a casa para hablar del asunto con los abuelos, pero cuando entraron, se dieron cuenta de que el rey también estaba allí. ¿Qué está pasando, tío Dis? Preguntó Shin. Han pasado muchas cosas y necesitamos hablar contigo, tu hermano y tus abuelos sobre algunas cosas, pero ¿por qué no veo a Ryu contigo? Preguntó el tío Dis. Cuando hizo ese comentario, hubo un silencio incómodo, especialmente para Shin, quien estaba de muy mal humor. ¿Qué está pasando, Shin? Dijo la abuela Melinda. Al escucharla solo suspiró y le contó lo que pasó con el demonio y la pequeña pelea que tuvimos, y que después de eso, se fue un poco molesto. Ah, chicos, ¿por qué siempre están peleando? Dijo la abuela Melinda, molesta. Luego de calmarme, decidí regresar a casa con Yuki en mis brazos. Entonces, creé un portal a la casa de mis abuelos y lo crucé sin pensar mucho. Cuando entré a la sala de la casa, encontré al tío Dis y a los abuelos teniendo una conversación seria, y Shin y los demás estaban escuchando. Finalmente estás aquí. ¿Dónde estabas? Preguntó el abuelo Merlin. Solo fui a encargarme de algunas cosas que necesitaban mi presencia. Respondí mientras caminaba hacia ellos. Pasé junto a Shin sin prestarle atención. Cuando los abuelos vieron esto, solo pudieron negar con la cabeza y esperar para hablar hasta que todos los demás se fueran. ¿Lo que está sucediendo? Pregunté con dudas. ¿Por qué siempre regañas al pobre Shin? No esperas que sea como tú. Cuestionó la abuela Melinda. Lo regañé porque se lo merecía. No estoy tratando de agradarle, ya que no es posible porque somos diferentes. Pero eso no cambia el hecho de que actuó terriblemente en esta situación. Deben saber que se ha convertido en el presidente de un club donde están todos los estudiantes de la clase S. Lo regañé porque sus acciones podrían haber terminado lastimándolo a él o a sus compañeros. ¿Qué crees que hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿Bloqueó completamente el ataque de Kar? Shin incluso trató de simpatizar y hablar con una persona demonizada. ¿Realmente crees que, con su corazón tierno, puede liderar a sus camaradas de manera efectiva? ¿Qué pasaría si su descuido y sus dudas hubieran resultado en que uno de nuestros camaradas fuera severamente? ¿Héridos o incluso muertos? ¿Cómo podría enfrentarse a sus familias? Tienen que entender que él debe ser la persona más tranquila y asumir la responsabilidad en ese momento debido a su fuerza o su origen. Quizás sea difícil, pero es así. Pero en todo lo que hizo, lo hizo mal. Dudó. Cuando no debería haberlo hecho, se puso nervioso cuando debería haber mantenido la calma e incluso tuvo compasión por su enemigo. Si continúa con este comportamiento, tarde o temprano se arrepentirá demasiado de sus acciones, tal vez incluso perderá a personas que son importantes para él. No quiero eso, así que hoy lo traté así para ver si se despierta y empieza a devolver a la realidad. Necesita saber que hay momentos en los que tiene que ser decidido y hacer cosas que tal vez no le gusten para proteger a sus seres queridos. Terminé de hablar en tono tranquilo. Capítulo 56 Los abuelos me miraron en silencio, sabiendo que no podían negarlo, pero tampoco querían que fuera demasiado estricto con Shin. Ryu, entiendo tu punto, pero no deberías ser tan estricto con él, especialmente porque es la primera vez que se encuentra en esta situación. Es comprensible que cometa errores. Dijo el abuelo Merlin. Lo entiendo, abuelo, y es por eso que soy tan directo con él. Este tipo de mensaje le llegará mejor si soy directo que si soy más indulgente. Confío en que Shin superará esta pequeña dificultad. Respondí con una sonrisa. Luego de ese breve momento, hablamos de otros temas y también acordamos los días en que visitaríamos a las familias de las niñas, lo cual sería durante las vacaciones o recesos similares. Al día siguiente, me encontré nuevamente con las niñas y nos dirigimos a la escuela. Fue bastante caótico ya que mucha gente se nos acercaba, especialmente chicas. Esto molestó a mis compañeros, pero solo pude suspirar ya que no había nada que pudiera hacer al respecto. Esto de ser guapo es realmente un desafío. Pensé alegremente en mi corazón. Cuando llegamos a la sala del Magic Research Club, vimos que todos los chicos estaban presentes, así como dos caras nuevas. Mucha gente había querido unirse hace unos días, y para limitarlo a aquellos con más talento, el requisito mínimo se había establecido como la capacidad de usar magia de almacenamiento, ya que todos podíamos hacerlo. Sé que es un poco tarde para preguntar, pero ¿qué es lo que hace nuestra sociedad de investigación mágica? ¿Realmente preguntaste esto a esta hora? Bueno, no hay nada escrito en piedra. Básicamente, cosas que no se tratan en clase, algo que quieres aprender con más detalle, o personas con el mismo interés realizando investigaciones. Esos son los más comunes. Dijo Rin. ¿Quién sabe? Simplemente seguí la corriente en ese momento, así que no tengo idea de qué se supone que debemos hacer. Respondió August. Mi recomendación es que empieces por establecer firmemente tus conceptos básicos para mejorar tu magia y dejes de decir hechizos al lanzar magia. También podrías trabajar en mejorar tus defensas. Comenté. Todos asintieron y luego miraron a Shin. Shin-kun, parece que conoces muchas magias diferentes y poderosas. Así que, pase lo que pase, quiero cooperar contigo para estudiarlas, seguro. Dijo Rin. Entonces, ¿están todos de acuerdo con investigar magia poderosa? Preguntó Shin. Está bien. Dijeron los demás. Cuando los vi decidir algo tan casualmente, solo pude sacudir la cabeza y tratar de pensar positivamente, ya que se volverían más fuertes con el tiempo. ¿Lo harían lo suficientemente rápido? Bueno, no podía estar seguro ya que no pude leer la novela completa, pero solo podía apoyarlos si sucediera algo. Entonces, Shin, como representante de la Sociedad de Investigación Mágica, ¿por qué no das un discurso? Sugirió August con una sonrisa. Otro discurso, he murmuró Shin y luego dio un paso adelante. Un, esta vez, yo, Shin Alford, seré el representante de la Sociedad de Investigación Mágica Definitiva. Debido a que la Sociedad de Investigación se fundó por capricho y de repente me convertí en su representante, aún no hemos decidido completamente lo que queremos hacer. Bueno, no te preocupes por eso, vayamos paso a paso. Debo admitir que sus discursos son horribles, pero también divertidos por eso mismo. Después de eso, tanto Mark como Olivia se presentaron. Simplemente se habían unido porque los nietos del sabio y el gurú estaban en este club. Tengo que decir que Olivia es muy linda, se ve muy amable y tiene ese tono característico de buena madre y esposa. Pero mientras pensaba en eso, sentí que las tres chicas me pellizcaban. ¿Qué está pasando, chicas? Pregunté con una sonrisa. Eso es lo que te pregunto. ¿Por qué miras tanto a Olivia? Te lo advierto, ella parece ser la novia de Mark, así que es imposible. Dijo María. Fufufu, pequeño lobo feroz, ni siquiera pienses en involucrarte con otra persona. Dijo Yuri con una sonrisa. En cuanto a Cecili, me miraba con las mejillas hinchadas, como si estuviera molesta. Debo decir que se veía muy linda. ¿De verdad crees que soy así? Pregunté indignado. Sí. Por supuesto. Ahora te estás dando cuenta. No te preocupes porque a pesar de que es linda, no tengo intención de involucrarme con alguien que aparentemente ya tiene pareja, así que no interferiré. Dije mientras suspiraba, sintiéndome un poco ofendido. Porque yo no tenía mucho interés en ella, y si hablamos de chicas, hay muchas en mi organización que son muy hermosas, así que no necesito involucrarme con nadie más. Además, las chicas que están conmigo también son muy hermosas y tienen sus propios puntos fuertes. Mientras todos comentaban alegremente que se habían sumado dos personas de conocidos negocios de la capital, August me miró antes de hablar. Sin embargo, tanto tú como Shin se convertirán en celebridades a partir de la próxima semana. ¿Qué quieres decir? Pregunté con dudas. ¿HMM? Ah, bueno, dado que tu nombre no fue revelado en el incidente como nos dijiste, aún así se anunció al público que uno de los nietos del gurú y el sabio mató al demonio, por lo que mucha gente sabe que uno de ustedes dos es el héroe del reino. Pero no se alarmen. Como prometimos ayer, no serán utilizados para ningún propósito político. Sin embargo, es imposible que sus nombres no sean conocidos. Incluso ahora, sus nombres ya se están difundiendo. Dijo August mientras miraba. A mí y a Shin. Luego, Shin comenzó a mostrarles a todos la espada vibratoria, ya que quería encontrar una manera de mejorarla aún más, ya que tenía muchos problemas y se agotaba rápidamente. Después de hablar, todos quedaron impresionados al saber que tanto Shin como yo conocíamos a dos personajes famosos como Seiich Distina. Cuando hablaron de ella, recordé que me debía una cita, así que cuando la vea se lo recordaré. Finalmente, terminó la jornada escolar y todos abandonaron la escuela. Los chicos decidieron ir con Mark a hablar sobre las espadas, mientras yo fui a hablar con la abuela Melinda para pedirle que aceptara a Yuri como su alumno o al menos le diera la oportunidad de mostrar su talento, ya que eso la ayudaría mucho. Lo único que me sorprendió fue que la chica nueva, Olivia, me miraba todo el tiempo, lo cual era muy extraño porque en el anime, si mal no recuerdo, ella era la novia de Mark. Pero decidí no pensar mucho en eso porque no me gustaba estar involucrada con nadie más. Cuando llegué a casa, fui directo a donde estaba la abuela Melinda. Hola, abuela. Dije con una sonrisa. ¿Qué necesitas? Ella respondió directamente. ¿Por qué crees que vengo a preguntarte algo? Pregunté con dudas, sorprendida de que es como si hubiera leído mi mente. Es muy inusual que llegues a casa tan temprano, y como casi siempre estás entrenando, si vienes directamente a mí es porque necesitas algo. Dijo mientras se servía un poco de té y me miraba fijamente. Ah, parece que nadie puede engañarte. La cuestión es que quiero que evalúes el talento de Yuri con encantamientos mágicos, y si estás convencido, me gustaría que le enseñes como su maestro. Le dije. Dijo directamente. ¿Por qué debería aceptar tu petición? Además, ¿qué beneficios me traería? Preguntó de nuevo. En cuanto a por qué deberías aceptar mi solicitud, es porque ella es muy talentosa y no te arrepentirás. En cuanto a los beneficios que te traería, también son obvios. Podrías pasarle tu gran manto a alguien que sea, por así decirlo, una persona normal. Aunque siempre nos has enseñado a Shin y a mí, ambos hemos llegado al punto de casi colapsar con nuestros inventos. Creo que sería bueno que le enseñaras a alguien que sea normal en este sentido pero sin descuidar su habilidad. Respondí. Tranquilamente. Me sorprende que no hayas usado el hecho de que eres mi nieto para convencerme. Comentó con calma mientras bebía su té y me miraba fijamente. No es que no te considere importante ni nada por el estilo, pero si lo hiciera así, el valor de Yuri como estudiante y su importancia para ti sería muy diferente, ya que no es lo mismo aceptar a alguien por su talento como aceptarlos debido a sus conexiones. Respondí. Al escucharme, ella asintió con calma mientras pensaba en algunas cosas. Parece que has madurado mucho durante este tiempo, Ryu traela a la casa en unos días y evaduaré su talento. Dijo la abuela con una sonrisa. Gracias, abuela. Respondí mientras la abrazaba con fuerza. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.